¿Qué es el gimnasio? Entonces la invitación a que retomen y lleguen a las instalaciones. Para el caso de las diferentes disciplinas deportivas, ya hay también una fecha de inicio estipulada para que todos aquellos deportistas retomen sus actividades este 2022. Con las monitorías iniciamos a partir del 15 de febrero con todas las monitorías a trabajar en todos los programas y productos que tenemos desde nuestro plan de desarrollo. ¡Suscríbete!